Me quedé como un poco en shock, pensaba realmente que me estaban haciendo una broma telefónica de estas o algo y tardé unos minutos en reaccionar en plan, esto es mentira y cuando ya reaccioné fue en plan, joder me acabo de ganar los 6.000 euros y tal y amando a todo el mundo, a todos los familiares, así que fue una sorpresa para todos Digo, madre mía, ¿dónde está el boleto ahora? porque claro, yo he hecho el sorteo pero realmente no piensas que te va a tocar y dejé el papel por ahí y digo, bueno pues ahora me tendré que poner a buscarlo porque vamos, realmente no me esperaba que me fuese a tocar, como miles de sorteos que echas y no te tocan Yo estudié en Salamanca y vine el día 20 y el 24 de Navidad pues a las prisas comprando un poco Navidad, es así, le compré un bolso a mi madre por Navidad aquí en Gué un bolsito pequeño y justo me dieron la opción de echar el sorteo y lo eché Pues sí, la verdad que Pepi me dio un buen consejo que era organizarme más o menos las tiendas en las que iba a gastarme el dinero sobre todo por las tallas, por si me gustaban cosas que después no habían y tal y sí vine con un par de días de antelación a reservar un par de cosas y ya tengo las tiendas más o menos seleccionadas de las que quiero comprar aún así después me daré una vuelta, un salto por los demás a ver si veo algo más interesante ¡Gracias!